Se acercan esas fechas que tampoco nos gustan a los universitarios, diciembre y enero. Sé que es una etapa muy dura y que hay días en los que nos cuesta mucho estudiar, pero pensad que simplemente son unas semanas a tope y que después podremos descansar sintiéndonos orgullosos de lo que hemos hecho. En realidad no debería tratarse de sacar más o menos nota y ni siquiera de aprobar o no, pero esto a veces no es tan fácil. Simplemente debería consistir en estar satisfechos con nuestro trabajo, ¿no? Pero bueno, la vida del estudiante es dura. Hoy os traigo un vídeo para amenizaros el estudio, esos días de estudio tan largos. Y no sé qué tiempo hará en el sitio donde vivís, pero como veis aquí ya han llegado esos días de frío y lluvia, algo que suele gustarnos y ayudarnos bastante a la hora de estudiar. De hecho, os confieso que esos días de mayo que superan los 30 grados de temperatura, ¿sabéis, no? Bueno, pues la mayoría de esos días me pongo un vídeo de fondo de esta, de With Me, de estos con lluvia que suele subir, Merve, pues de esos. Al principio del 4 y me dije a mí misma que este año iba a intentar estudiar haciendo muy pocos esquemas, porque la mayoría de youtubers, e incluso como profesionales de técnicas de estudio, dicen que los esquemas no sirven de mucho y bla, bla, bla. Entonces, pues lo intenté, ¿no? Me propuse a mí misma intentarlo. Pero, sorpresa, no lo he conseguido. Yo soy una persona muy visual a la hora de estudiar, y por mucho que a otras personas no les funcione este método, a mí me ayuda mucho, muchísimo. Así que lo quería compartir con vosotros por si a alguien le ayuda. ¿Qué hago antes de subrayar? Lo primero que hago es dividir el tema en diferentes secciones. Así consigo ir asimilando la información poco a poco, y además estos temas tan aburridos que sobrepasan las 30 o al menos 20 caras no se me hacen tan largos. Os voy a poner un ejemplo para que os hagáis una idea en función de qué divido los temas. Este día en el que grabé el vídeo estaba estudiando las enfermedades de la placa motora, dentro de las que se encuentran la miastenia gravis, la miastenia neonatal, el síndrome de Eaton-Lambert, la miastenia congénita y las miopatías inflamatorias. Teniendo esto en cuenta, pues he dividido el tema en tres partes. Primera parte, miastenia gravis, más crisis miasténica, más pruebas de laboratorio, más tratamiento. Segunda parte, miastenia neonatal, síndrome de Eaton-Lambert y miastenia congénita. Tercera y última parte, miopatías inflamatorias. Ahora vamos a hablar de cómo subrayo, que creo que es algo bastante importante y por lo que me soléis preguntar mucho cuando subo a Instagram historias de apuntes o cuando os los enseño por TikTok. Subrayo de la manera más fácil y sencilla que os podáis imaginar. Ahora os lo explico. Para subrayar, simplemente cojo mi estavilo favorito, que es el amarillo pastel, evidentemente, y doy color a los conceptos más relevantes. En primero de carrera, si visteis algún vídeo mío, sabréis que utilizaba muchísimos colores. En segundo, alguno menos y en tercero, pues todavía menos. Porque me he dado cuenta de que a mí, igual a otras personas no. Y esto, de verdad, que es súper personal. Tenéis que escucharlos a vosotros mismos y en función de eso, pues decidir qué es lo que mejor os va. Pero bueno, yo me he dado cuenta de que a mí me hace perder el tiempo subrayar con tantos colores. Porque mi memoria visual es súper eficaz para los esquemas, pero no tanto para recordar de qué color estaba qué. Porque al final son muchos temas, mucha información y se me mezcla toda, si no la tengo ordenada como por pequeñas ideas. Sin embargo, hay palabras o frases que creo que son clave y que me quiero estudiar por encima de otras. Por lo que en estos casos sí que utilizo un segundo subrayador, en función de la asignatura. Para mí, patología es azul y estoy estudiando en neurología, que es uno de los bloques que hemos visto en patología. Por lo que estos conceptos clave o patognomónicos los subrayo de este color. Por si tenéis curiosidad, subí un vídeo a TikTok hace unos días explicando qué color he asignado a cada asignatura este 4i. También utilizo el lápiz de vez en cuando y lo uso para subrayar lo que creo que es importante para entender ciertos conceptos o apartados del tema, pero que no considero relevantes de cara al examen. Entonces igual son conceptos que si ya los entiendo, pues no necesito repasar en la siguiente vuelta. Aunque os confieso que la mayoría de veces en las que me hago esquemas no suelo volver a leer el tema entero. Sí que cuando me entra alguna duda, pues recurro a él evidentemente, pero si no, no mucho la verdad. A medida que voy leyendo el tema, en mi cabeza me voy haciendo una lista de las ideas más importantes y por las que creo que pueden preguntar. Estos conceptos son los únicos que voy a anotar en el esquema. Cada vez que termino de leer una de esas partes es cuando hago el esquema correspondiente. Por dos razones, una por lo que os he dicho de amenizar el estudio y la otra para que no se me olvide ese esquema mental que me he ido creando durante los últimos minutos. ¿Cómo hago el esquema? Vale, esta parte es que la considero súper personal. Considero que un esquema es completamente personal. Pero bueno, yo os lo cuento. Este año los he empezado a hacer en horizontal. Pero si a vosotros os gusta más hacerlos en vertical o más a modo resumen en lugar de tan esquemático, también está súper bien. Igual de bien, vamos. Hay veces que cambio el orden de los subapartados porque en mi cabeza tiene más sentido de otra manera. Por ejemplo, en este caso no me ha ocurrido nada así muy relevante, pero os pongo el ejemplo de lo que he hecho. Os he comentado que en el segundo apartado iba a hacer un esquema sobre la miastenia neonatal, sobre el síndrome de Eaton-Lambert y sobre la miastenia congénita. Pues por ejemplo, los he desordenado o bueno, reordenado y el síndrome de Eaton-Lambert lo he puesto de último porque no tiene miastenia delante y mi cabeza lo memorizo mejor de esa manera. Parecen tonterías, pero de verdad que luego a la hora de memorizar vienen súper bien y es que de verdad a mí me sirven muchísimo. Y me imagino que si estáis aquí es porque sois fans de los esquemas, de la organización y tal. O sea que probadlo porque ya veréis que os van a ir súper bien. Vale, este es mi método de estudio ideal porque es el que mejor me funciona a mí para memorizar y sobre todo para repasar los temas. En este caso he conseguido resumir 20 caras en una cara, pero también tengo por ejemplo un esquema de dos caras en el que están resumidos cinco temas. Esto es práctica. Yo primero hacía esquemas larguísimos, como de la misma longitud de casi todos los temas, y poco a poco aprendí a detectar qué es lo relevante para el examen. Hay temas que no son tan importantes y de los que me aprendo muchísimos menos conceptos. Evidentemente siempre se te pueden escapar preguntas de examen, pero tampoco me acordaría de toda la información estudiando todo el tema porque la materia es demasiado extensa. Creo que en la universidad es muy importante intuir qué pueden preguntar, aunque la verdad es que no siempre es fácil. Vale, ¿y qué pasa esos días en los que te quieres hacer un esquema pero no tienes tiempo? Pues porque ya están demasiado cerca los exámenes finales, te quedan muchos temas por estudiar, pero tú funcionas mejor con esquemas. Vale, este es un truco. Es que me parece un trucazo. Es un truco que yo he empezado a utilizar este año y no sé cómo no se me había ocurrido antes, pero os lo voy a contar porque ojalá podáis empezar a utilizarlo antes que yo. Hay veces que quiero hacerme un esquema para ordenar las ideas de mi cabeza, pero no tengo tiempo suficiente o simplemente no considero que sea un tema tan relevante. Y el truco que me viene más que bien para estos casos es utilizar el índice. Durante todos estos años lo he infravalorado muchísimo y es que sirve un montón. Al final no deja de ser una especie de esquema. Como están escritos los subtítulos del tema, los aprovecho para anotar los puntos clave de cada subapartado. Entonces, en este caso no hubiera hecho el esquema del índice porque ya tenía el otro esquema, pero también lo he hecho para que veáis un poco cómo lo hago. Ya veis que queda un esquema súper cortito y no sé, o sea, yo leyendo eso ya en mi cabeza sé a lo que me refería y voy desarrollando el resto de la información. Sobre todo anoto cosas clave que tengo que saber. Y bueno, hasta aquí el vídeo de hoy. Espero que os haya gustado mucho y evidentemente que os haya dado alguna idea nueva para estudiar. Si os apetece algún vídeo en concreto podéis dejármelo por los comentarios y yo estoy más que encantada de recibir vuestras propuestas. Un abrazo y nos vemos o escuchamos en el próximo vídeo. Gracias. Gracias. Gracias.